Esta es la zona de La Pochota donde regularmente los trailers que vienen de Poniente a Oriente a accesar a la capital Tuxtla Gutiérrez, pues regularmente sufren por la pérdida de frenos. El día de hoy se presentó un accidente en el cual se vio nuevamente involucrado un trailer. Hoy se trató de un tractocamión. Afortunadamente no hubo pérdida de vidas humanas que lamentar. Pero esta es la historia. Nuevamente la salida Poniente de Tuxtla Gutiérrez fue escenario de otro accidente. En esta ocasión un trailer impactó a un vehículo compacto. De acuerdo a las autoridades, el conductor del vehículo pesado habría perdido el control de la unidad por circular a exceso de velocidad. Afortunadamente el percance no pasó a mayores, solo se reportan daños materiales. Ya se checó, se estuvo checando el camión, sí responden los frenos. Es una falta de pericia por parte del conductor al conducir a exceso de velocidad. Pese a la existencia de una rampa de frenado de emergencia, cuya inversión fue de casi 18 millones de pesos, los accidentes siguen ocurriendo. Incluso en ella los trailers no logran frenar del todo y se van al voladero para caer sobre el mismo tramo carretero como ocurrió el pasado 27 de septiembre. Para Meganoticias reportó Harald Salim.